Llevo tiempo sin verte y sigo aquí Y no pasa un día que no pienso en ti Llevo tiempo sin verte y dime si Aún me quieres y te acuerdas de mí ¿Y qué ha sido de ti? Hace rato te fuiste, olvidaste llamarme Fue solo un despiste, olvidaste también En esos momentos, señoras Cuando reíamos juntos sobre las olas Yo que siempre te he creído, mi amigo Ahora no sé, siento que nunca lo has sido Has dejado con tu ausencia un vacío Ver en mí Llevo tiempo sin verte y sigo aquí Y no pasa un día que no pienso en ti Llevo tiempo sin verte y dime si Aún me quieres y te acuerdas de mí Y tú escuchas que andas demasiado ocupado Pero mejor hablar a calzón quitado Dime si cometí quizá alguna torpeza Tú que eres un hombre de cierta delicadeza Y jamás tomaste bien mis reclamos Y te exigí un poco más de la cuenta Pero te extraño y creo que no sabes cuánto Llevo tiempo sin verte y sigo aquí Y no pasa un día que no pienso en ti Llevo tiempo sin verte y dime si Aún me quieres si te acuerdas de mí En mis sueños sigo imaginando que Veo el sol brillando en tu piel Te preguntan los amigos Si volverás conmigo Y surfearemos juntos como ayer Llevo tiempo sin verte y sigo aquí Y no pasa un día que no pienso en ti Llevo tiempo sin verte y dime si Aún me quieres si te acuerdas de mí Llevo tiempo sin verte Llevo tiempo sin verte